desde ayer me pica todo es que yo no sé nada me pica todo ayer estaba en la cama te cuenta y me rascaba la cabeza y si que me está pasando le digo mi esposo oye yo no sé si estoy llegando a una época en la que me da de todo oye acuérdate lo que dijo nunca si te pica rascate tú rascate ya niña y si mira vez los dichos en yurka